¿Qué es el Congreso Nacional de Ophthalmología de Guatemala? Eso nos ayuda no solo a nivel nacional sino a posicionarnos a nivel internacional como también es un centro donde la ophthalmología ha ido creciendo poco a poco, ha ido innovando poco a poco y hemos ido adoptando nuevas maneras tanto diagnósticas como de tratamiento que nos ayuda a tener más presencia internacional. Mi nombre es Rudy Gutiérrez Díaz. Es interesante el cambio radical que se ha dado en los congresos que ocurren en Guatemala. Si analizamos históricamente, realmente los congresos eran relativamente con información tal vez un poquito lejana a la tecnología moderna, pero ¿qué ha ocurrido en este momento? Han habido alianzas internacionales, hemos crecido, hemos realmente involucrado oftalmólogos no solo del continente americano sino también incluso del continente europeo, lo cual realmente hace que nuestra población oftalmológica del país se enriquezca del conocimiento, de la experiencia de oftalmólogos internacionales, de lo que son los nuevos métodos diagnósticos. Finalmente el propósito es ayudar a nuestros pacientes a prestarles una mejor calidad de servicio. Bueno, es realmente bien interesante, es una pregunta sumamente de importancia porque vemos que la tecnología está sobrepasando prácticamente las capacidades humanas, no solo en el sentido de aprendizaje sino adicionalmente en el sentido económico. ¿Por qué razón? Uno de los problemas que realmente nos enfrentamos en los países nuestros y creo que es en América Latina, que los beneficios que obtenemos en la actualidad con todos los avances no son realmente alcanzables para una fuerte población. Esto significa que muy probablemente un 20, 25% de la población tendrá en este momento lo que es acceso a esta nueva tecnología. Pero a medida que transcurran los años estoy totalmente seguro que a medida que vayan conociendo la población los beneficios que esto tiene, yo le veo un futuro realmente prominente a lo que es el desarrollo oftalmológico en nuestro país.